¿Qué es el taller de plástica? ¿Qué es el taller de plásticas, recreativas y realizadas a cargo de los profesionales que dejan toda su vocación aquí? Tal es el caso de Romina, la profesora de plástica. Los chicos junto a ella están realizando un trabajo que va a ser presentado en la muestra anual que organiza el Colegio Arco Baleno todos los años en la Plaza del Agua. Por lo tanto, le han puesto, padre, un ímpetu a los trabajos que realizaron y no solo nos mostraron, sino que quisieron hablar sobre lo que ellos quisieron significar en sus trabajos. Así es, así que yo en la persona de la señorita Romina, quiero tener también palabras de agradecimiento a todo el personal del Centro de Día. A la señora Claudia Díaz, que es nuestra directora técnica, que va acompañando los proyectos de cada uno de los profesionales. Qué bueno, como siempre decimos, que aportan tanto amor y que potencian los talentos y los dones que el Señor le dio en beneficio de nuestros residentes, que son las almas que el Señor nos ha confiado, que la Iglesia nos ha confiado. Así que en la persona de Romina, queremos resaltar el trabajo y el esfuerzo de este proyecto en común de todos los profesionales del Centro de Día Padre Adolfo Higón. Mi nombre es Romina, soy la profesora de Educación Plástica de acá del hogar, Don Arione. Tenemos como eje organizador este año las provincias argentinas y bueno, a partir de ahí trabajamos con diferentes técnicas, técnicas pictóricas. Yanni, ¿vos qué lugar elegiste? Yo que amare, viví famo. ¡Salud! ¡Salud! También trabajaron con telares, ya sea también en cerámica y bueno, cada uno eligió la provincia que por ahí se sintió más allegado, por ahí porque conocían la provincia, porque les interesó las características de esta, su cultura. Y bueno, a partir de ahí trabajamos un poco hablando, charlando, viendo imágenes de los diferentes lugares y a partir de eso, bueno, fueron creándose imágenes. Algunos necesitaron por ahí la foto, el soporte de la foto para trabajar y otros directamente con la imaginación crearon sus propios paisajes. Y Flor eligió las cataratas. ¡No, no, 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 no! De limón. La verdad que uno es también dejarle las herramientas, los materiales y dejar que fluya, porque la verdad que siempre termina uno sorprendido con los trabajos finalizados y siempre nos sorprendemos, la verdad, con todo su potencial. El chú, Paraná, del río. Algunos trabajaron con técnicas de impresionismo, con pincel y otros trabajaron con los dedos. Abel eligió Santa Clara del Mar porque, bueno, es un lugar que va seguido, vive su tío ahí en Santa Clara, así que, bueno, quiso reflejar el paisaje. La verdad que es muy gratificante porque en ese espacio ellos pueden soltarse libremente, trabajar con sus emociones y se ven reflejados después también en sus pinturas. Yo fui a Mendoza, a mi padre Jorge. Bueno, a todos los que estén interesados en ver la muestra, se va a realizar en la Plaza del Agua el 23 de septiembre. Va a estar organizado por Arco Baleno y van a presentarse también obras de fotografía de los chicos y también un corto que prepararon con la profesora Celeste de Taller de Teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!